Así que seguimos con la música, pista A coger su barriguita, donde se encuentra la gente alegre, alegre Cuando yo más te amaba, te burlaste de mi corazón Cuando yo más te amaba, te burlaste de mi corazón Yo sufrí para olvidarte, esos momentos que pasamos Yo sufrí para olvidarte, esos momentos que pasamos Oye, reinita bonita, ¿a dónde fuiste, mi amor? Oye, reinita bonita, ¿a dónde fuiste, su hombrita? ¡Y que viva paparoba! ¡Hombres y mujeres con las palmas de arriba! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Hey, un, dos y tres! ¡Así te lo dice, diablito Félix! ¡Desde Pastas, Ecuador! ¡Hey, hey, huá! ¡Sigue, sigue, sigue bailando! ¡Va, va! ¡Hey, hey, hey! Ahora que ya estás casada, ahora tú quieres regresar Ahora que ya estás casada, ahora tú quieres regresar Ahora dices que tú me quieres, que ya no puedes olvidarme Ahora dices que tú me quieres, que ya no puedes olvidarme En las noches estoy llorando, que tú quieres regresar En las noches estoy llorando, que ya no puedes olvidarme Ahora que ya estás casada, mujer Ahora tú quieres regresar Pero no puedes volver, porque yo tengo la otra Así te lo dice, Carlitos Provisiones Desde Puyo, hasta Ecuador ¡Hey, hey, huá! Cuando yo más te amaba Te borraste de mi corazón Cuando yo más te amaba Te borraste de mi corazón Yo sofrí para olvidarte De esos momentos que pasamos Yo sofrí para olvidarte De esos momentos que pasamos Oye, reinita bonita ¿A dónde fuiste, sombrita? Oye, reinita bonita ¿A dónde fuiste, mi amor? ¡Y que viva el día de la madre! ¡Hey, hey, hey! Vamos a encontrar los orneros por acá, ven Sin compromiso, así como no ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡No me evokes en la cámara! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Ahora que ya estás casada, ahora tú quieres regresar Ahora que ya estás casada, ahora tú quieres regresar Ahora dices que tú me quieres, que ya no puedes olvidarme Ahora dices que tú me quieres, que ya no puedes olvidarme En las noches van llorando, que tú quieres regresar En las noches van llorando, que tú quieres volver por mí Así te lo dice en vivo en directo Diablito Franky ¡Carniamos allá! ¡Estoy haciendo! ¡Ajala! Para Estudio y el Master Carnitas Producciones El más conocido En Pastaza ¡Hey! ¡Hey! ¡Hua! ¡Cerno a Diablito! El incomparable Termas Soñar ¡Hua! ¡Tres y Cuatro! ¡Suscríbete!